Estamos acá en Aeroparque, estamos parados sobre el agua. Todo esto es relleno nuevo, aproximadamente dos hectáreas. Y esto es toda la ampliación que estamos haciendo en Aeroparque, que está creciendo para el río. Va a haber acá espacio público, va a haber nuevos estacionamientos, va a haber una vialidad nueva que se corre, va a haber mayor espacio para todo el movimiento de los autos, de los taxis, para que todo sea y fluya mejor. Y también ampliamos la terminal para que no sea que conviven como conviven hoy los pasillos donde camina la gente con la zona de check-in. Esto es mucho trabajo, esta es la revolución de los aviones. Aeroparque como Ezeiza, como San Juan, como Iguazú, como Comodoro Rivadavia, como Jujuy, como tantos aeropuertos en Argentina están haciendo nuevos.